Ay, pues estaba curada ayer, po. No te escondas, po, no te escondas. No, papi, yo no sé si todavía sigo. Ha sido un honor. O sea, tu primera vez. Que ella, ha sido un honor, que ella, uy, se pone oscuro, po. Ahí lo consuaba, a esta hora. Pocca naranja, no sé. Ay, vamos a curar. Pocca naranja. Estaba curada, po. No, ya, vamos a parque. Ha sido un honor. Mucho gusto. Que la teas de curada en el cumpleaños, po. Por favor. No, 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 no.